¡Corre! ¿Qué pasó acá, boludo? A mí se me ocurre Dale, me reís tanto miedo Guarda que tengo la puerta abierta ¡Pumpa! ¡Mucha! ¡Metra! ¡Metra! ¿Qué? ¡Metra! ¡Está tirando con Metra! ¡Metra! Atrás de este costado ¿Vete el costado? ¿Listo? ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guarda la puerta! ¡Guarda DJ ahí! ¡Guarda! guarda, guarda bajá, bajá avanzá despacio para adelante, despacito despacito, vení Guille acocuenta la puerta vale, despacito despacito, despacito se atan más abajo, eh más despacio así, así despacio yo estoy mirando para allá yo estoy mirando para allá pulito con la puerta ahí está si, 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 dale grande listo, vamos estamos trabajando, estamos haciendo la avanzada cortado para el campo, para adentro por el campo por el campo por el campo de Cercaraña ahí está, ¡cuarta! ¡Mata! ¡Alto! Vamos, vamos, vamos Adelantá Pará, boludo Si, 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 tiene Atrás el árbol, atrás el árbol, atrás el árbol por ahí Pará, tirá tiro, al lado mío Yo no tiré, boludo, tirá de este Yo tiré, boludo De aquí al costado está De aquí al lado vienen Ahí está, ahí está, el otro, el otro